Yo nunca pensé de quererte con tanto amor Pero al darte un beso me di cuenta que lo hacía Son cosas del alma que obligan al corazón Pero tú te has ido, claro que no me querías Cuando yo recuerdo el suave de estar de tus labios Sentistece mi alma y me obliga el corazón Yo debo buscarte, pero en pano no te hallo Porque tú te has ido y el hielo que besa el sol Yo debo buscarte, pero en pano no te hallo Porque tú te has ido y el hielo que besa el sol Tomás, el negro valle, hombre de progreso ¡Oye César! ¡Qué sabrosura! Te llevaste mi alma, mi amor y mis sentimientos Pa' seguirte amando quizás no voy a servir No siento nostalgias, mi cariño ni desprecios Te arrogué la muerte, muy pronto vendrá por mí Yo creo que es muy lindo morirse por un amor Y dentro de las fosas conserva tus ilusiones A los veinte años te tapan ese cajón Hallarán recuerdos que le dio la muerte a un hombre A los veinte años te tapan ese cajón Hallarán recuerdos que le dio la muerte a un hombre Habitmael Hernández Lagos La revelación de los majitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!